Hace tiempo Hubo un ángel convirtiéndose en demonio Hubo un cielo que al final se desplomó Una boca incitante mentirosa Y una voz que me arrastraba hacia el horror El último escalón Ya lo ves, he bajado Pidiéndote perdón Con absurdo llamado El último arrebato de mi orgullo Te he entregado el último pedazo De mi honor acribillado Vergüenza de ofrecer Por un beso malvado Alfombrarte los pies Con mi triste pasado Yo tengo la sospecha Que mi sangre se me helado Aquella tarde en que he visto tu traición Por eso es que no sé vivir parada Descendiendo acobardada Hasta el último escalón Pidiéndote perdón Con absurdo Llamado el último arrebato De mi orgullo te he entregado El último pedazo de mi honor acribillado Vergüenza de ofrecer Por un beso malvado Alfombrarte los pies Alfombrarte los pies Con mi triste pasado Yo tengo la sospecha Que mi sangre se me helado Aquella tarde en que he visto tu traición Por eso es que no sé vivir parada Descendiendo acobardada Descendiendo acobardada Hasta el último escalón Por eso es que no sé vivir parada Descendiendo acobardada Descendiendo acobardada Hasta el último escalón Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias por venir siempre A las galas de la esquina del Colón Muchas gracias a todos mis compañeros Que llegué tarde y no pude saludar Y felices fiestas Feliz 2017 para todos Un mejor año Muchas gracias